Muy buenas, che! Bienvenidos a este canal de YouTube. Soy Alejandro Martínez Note y les doy la bienvenida hoy acompañado. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy con Mary, que es esteticista. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un maquillaje de pasarela o de fiesta. Los que han visto el canal seguramente ya saben quién es. Los que no... bueno, tiene que ver vídeos anteriores. Por acá les dejo por aquí. Les dejo la lista anterior o por aquí. Ya no sé dónde va. A ver. Acá. Acá arriba, encima de la cabeza de Mary, les dejo la lista anterior para que vean de quién estamos hablando. En ese vídeo se enteran de quién estamos hablando. Pero bueno, hoy nos toca entonces un maquillaje de fiesta o pasarela. A ver la que se nos trae. ¿Le podemos contar algo o directamente vamos a ponernos manos en la acción? Eso ya lo dejo en tus manos. Lo que quieras adelantar. Pues vamos a ello. No. ¡Gracias! 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 Bueno y así termina el vídeo de hoy. Estuvimos en casa, nos cambiamos de ropa, estuvimos grabando algunos TikToks que me pueden seguir también en esa red social, en Instagram. Estuvimos haciendo varias cosas, hasta estuvimos cocinando. Lloré pelando unas cebollas, así quedé. Pero bueno, teníamos que grabar el final del vídeo, así que acá estamos, ¿no? Aquí estamos. ¿Qué tal como cliente a la hora de hacer todo esto? Porque no es lo habitual, ¿no? Yo no ando por la calle así, por ahora. Así que, ¿qué tal? La verdad es que un poco tiquismiquis. Has llorado mucho, has parpadeado mucho. Solo en algunas partes. Me la ha puesto un poco difícil. No solo ha llorado con la cebolla. Ha parpadeado mucho. Es muy difícil esto que hacen las mujeres de pasarse el lápiz acá abajo. Para que sepan, chicos, lo que vale el maquillaje de las chicas. Le tienen que decir que están muy guapas porque sufren mucho. Lo de la línea del agua, la rayita de aquí abajo, inferior, lo ha llevado. Eso ha sido satánico. Yo no sé si se la he repetido como tres veces con diferentes delineadores. Sí, y lloraba. Me manchaba todo. 5000 pausas. Bueno, eso no sé si se apreciará en el vídeo porque está hecho en cámara rápida. No sé si saldrá aquí, en Instagram o dónde, pero en algún sitio saldrá. Y alguna edición haremos porque si no... Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que les haya gustado a todos ustedes. Recuerden seguir a la señorita en... Instagram. Arroba. Mary.esteticista. Muy bien. Así que ahí la siguen y nosotros nos vemos en la próxima con algún nuevo vídeo. y les dejo estas dos sugerencias para que sigan disfrutando con nosotros. Que vaya muy bien.